Los diputados le aplicaron vía rápida al proyecto que permitiría trabajar cuatro días seguidos con tres de descanso. Prácticamente se prevé que para mayo ya empiece la discusión de este proyecto en el plenario, que es una de las prioridades del Poder Ejecutivo. Pero, ¿qué dicen los sindicatos? Lo vemos. 47 votos a favor, 8 en contra. Aprobado. Así quedó la votación de la moción presentada este jueves para aplicarle vía rápida al proyecto de ley que promueve crear jornadas de trabajo semanales de cuatro días, de manera que se puedan descansar los restantes tres. De esta forma, los diputados iniciarán su discusión a partir de mayo y le fijarán un plazo para su votación, sin importar que tenga mociones pendientes. El proyecto de jornadas excepcionales es un proyecto que va a requerir muchísima discusión por parte de muchísimos sectores. Y de nuevo, es importante decirle a los costarricenses, no se ha aprobado nada en relación al cambio de las jornadas. En eso queremos ser muy enfáticos. Lo que estamos haciendo es permitiendo que se discuta esa posibilidad. El fin de la iniciativa es que los trabajadores puedan laborar horarios extendidos de 12 horas por día, de manera que lleguen a cumplir las 48 horas en cuatro jornadas, con 90 minutos diarios para descanso y comida. A pesar del alto respaldo que tuvo la vía rápida, aún hay temas en los que los diputados deben ponerse de acuerdo, como el pago de jornadas extra. En el caso mío, no estoy de acuerdo porque, digamos, ya y no a todos, dependiendo de la labor que realicen, les va a funcionar. Entonces, en este caso, ya hay muchos trabajos, tal vez sea factible, pero en el caso mío, ya y no sería factible por el tipo de labor, ¿verdad? A mi criterio no me parece, sinceramente, porque hay personas que sí les gusta el descanso. A mí no, es como todos. A mí me gusta trabajar bastante y la verdad no me parece. Sí es una buena idea, más para las mamás que trabajan y tienen que cuidar al chiquito. Sí es una buena idea mientras siempre y cuando esté la idea de la negociación. Cabe destacar que las jornadas extendidas no aplicarían en todas las áreas, pues se limitaría a servicios corporativos, manufactura tecnificada, industria de implementos médicos, turismo, comercio, agricultura o servicios privados de salud, en tanto que estarían restringidas para labores pesadas, peligrosas o insalubres, empleos que demanden un extraordinario esfuerzo físico y menores de edad. Con información de Dani Canales, Noticias Telediario. Noticias Telediario.